Música Bueno, continuamos con charlas de café, como ustedes ya saben, con este retroceso de fase, lamentablemente las actividades culturales vuelven a frenarse, los museos y los centros culturales tienen que volver a cerrar sus puertas, pero nosotros estamos aquí, con nuestro compromiso firme de acercar la escultura a través de la pantalla de charlas de café, y es por eso que gracias a la amabilidad del Museo Molasa hemos podido ingresar acá para mostrarles una de las muestras que va a estar disponible durante el mes de mayo, que se inauguró hace muy poquito en la Sala Jaca, que es Reunión Lítica de José Araolaza, que está aquí y muy amablemente se ha acercado para hablar con nosotros y para poder acercarles esta muestra, aunque sea a través de la pantalla para que la puedan disfrutar, así que, bueno, felicitaciones por esto, José, y bienvenido a charlas de café, y bienvenido a Tres Arroyos también. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, la verdad, totalmente feliz por acercar mi trabajo y para que sea visualizado por sus cámaras. Bueno, José, llegás al museo porque hace algún tiempito sos de Tandil, pero elegiste Claromecos para erradicarte, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Vaya a saber, ¿no? Esas cosas de la vida. Es casi como el arte mismo, ¿no? No se sabe, uno empieza con una propuesta y a veces hasta no se sabe dónde va a terminar, pero bueno. Como tú, artista, te dejaste llevar. Me dejé llevar, ahí tenemos una responsable también. Sí, ¿no? Del otro lado de la cama. Responsable. Muy bien, te trajo. Bueno, José, contame un poquito cómo comienza tu recorrido y tu formación en el mundo del arte. Bueno, yo creo que casi como con todo artista. Digamos, vos tenés una parte formal, pero también a veces una parte informal que tiene que ver con la vida misma, ¿no? Agarrás tus primeros lápices, la arcilla, la plastilina o la tierra misma, ¿no? Y bueno, ahí uno empieza a expresarse. Pero bueno, después eso se empieza a sistematizar y bueno, arranco con mi escolaridad. De adolescente, ingreso en una escuela de arte de la localidad de Tandil. Y bueno, transito casi toda mi secundaria ahí, haciendo paralelamente lo que serían los estudios secundarios y la formación artística. Bueno, así es como me recibo de maestro nacional de dibujo. Y después, bueno, uno empieza a orientarse o a buscar una especificidad en ese amplio abanico que te da la formación, sí, o la formación de esa institución. Porque estudiábamos disciplinas como el dibujo, la escultura, la pintura. Así que bueno, comienzo mi terciario con una especificidad que era la pintura. Y bueno, son tres años de pintar y de pintar y de pintar, ¿no? Y paralelamente uno también empieza a ver otro espectro que es el arte en sí mismo. Que no solamente es, digamos, esto que tiene que ver con la docencia, sino también empezar a buscar expresiones para que esas expresiones también sean sociales, ¿no? Por supuesto, sí, para empezar a comunicar a través del arte. Exacto, que es uno de los aspectos, siempre digo, ¿no? El arte, de alguna manera, es... Sí, es otra forma de comunicación. Es comunicación, pero también es expresión, también es descubrimiento del mundo. En fin, digamos, las posibilidades que da el arte son variadas, ¿no? A mí no me gusta por ahí circunscribirlo siempre a una determinada servidumbre, como digo. Por ahí es un romanticismo lo mío, pero qué sé yo. Yo el otro día hablaba con un colega y decíamos esto de que si el arte se convierte o sirve para algo, pierde su esencia, que es la libertad, ¿no? Esa obsesión que tenemos los humanos de buscarle una funcionalidad a todo, ¿no? Exactamente. Estar tan chipeados para la productividad que todo lo que hacemos tiene que tener un para qué. Y bueno, para eso está el arte, para parar... Para liberarnos de todo eso. Es increíble porque no debemos exigirle una función, pero a la vez la tiene en sí misma. Sí, yo... Que es el disfrute de la contemplación y la interpelación para mí, por sobre todo. Sí, creo que también habla de uno mismo, ¿no? Creo que cada una de las obras tiene en sí misma una independencia, pero también tiene en esencia algo que está diciendo de nosotros lo que... Y eso es lo que sucede en Reunión Lítica, que ahora te voy a preguntar por qué, pero aquí vemos esculturas, pero detrás de cada una de estas esculturas hay un poco de voz y de los mundos que te atraviesan y que te interpelan, ¿no? Como la mitología, por ejemplo, como los pueblos originarios y demás. Sí, sí. Reunión Lítica, digamos, me atraviesa de todos lados. No solamente de los temáticos, sino también del mismo material que inclusive está hablando. Entonces, yo quería acercar a Tres Arroyos este material que a veces usualmente no le damos demasiado bolilla o lo vemos en una mesada o... Lo mismo, igual quiero decirte, ¿no? De repente este material que yo lo tengo en mi casa en forma de mesada que venir acá y encontrarlo en forma de mesada. Claro. Y bueno, esa es la vuelta de rosca que a veces le damos los artistas, ¿no? A veces trabajamos con materiales que están al alcance de la mano y bueno, y le damos una vuelta de rosca, ¿no? Reunión Lítica, básicamente, bueno, primero que muestra un poco el material con el cual están hechas estas expresiones o estos mensajes, ¿no? Y por otro lado, además de estar, digamos, conversando ellas en una especie de reunión surrealista, también tratan de interpelar al observador con lo que yo digo tres ejes temáticos, que uno es la violencia, el otro el mito y el tercero sería el signo o el símbolo, de una manera más abstracta. Bien, ¿cómo dialogan para vos estas tres cuestiones? Porque yo tengo mi teoría, pero me gustaría escuchar la tuya. Es un diálogo en CERDOS. No se circunscribe, no se estereotipa, sino la idea es que interpele al observador, que esa reunión haga ruido en el observador, que lo sume a la reunión. Bueno, ese es. Yo ya me sumé, yo ya me sumé. Quiero que hablemos un poquito de los materiales que has elegido y por qué para cada cual. Yo ya tengo de todas las esculturas a mi preferida y por eso estamos haciendo la nota acá. Podemos empezar por esta. Bueno, esta, la que ven, no sé si la ven en pantalla ahora. ¿Y si tú o no está viendo en pantalla? Bueno, esta es un material que se llama mármol, es un mármol de Carrara. Es de nuestra querida Italia y es un material muy versátil. Dentro de lo que es, digamos, el trabajo en la piedra es un material blando y da determinadas características que otras características no da. Por lo tanto, a veces uno se juega mucho más en cuanto a la forma. O sea, busca como mayor detalle y, bueno, puede lograr otras cosas que en otros materiales no. Nada, si te acercás y observás, hay, digamos, hay un detalle ahí, toda la parte de la oreja y eso solamente se puede lograr con este material. ¿Cuánto trabajo de investigación que hay por detrás de esto y más allá del proceso creativo en sí, que es cuando vos venís con la idea a trabajar el mármol? ¿Cuánto conocimiento que debés tener para precisamente tener en cuenta este tipo de cosas? Sí, uno a veces es como muy metodológico en el proceso, digamos, de concretar la idea. A veces es muy metodológico. Este trabajo fue eso. Yo primero hice un dibujo que era un poco plasmar lo que era la idea y después lo pasé a un material que se llama arcilla, que es un material blando que me permitió obtener la forma en 3D y visualizarla más. y ese, digamos, esa especie de boceto se lleva a la piedra a través de todo un proceso que se llama, digamos, un tallado por sacapuntos. Así que nada, es un trabajo... No le quitás, digamos. ¿Cómo? Vas quitando lo que... Voy quitando, sí, sí, sí. Sobra, digamos. Todo esto era un bloque, un bloque que no tenía absolutamente nada. ¿Cuál es el registro del tiempo que te llevó a hacer esta escultura? El trabajo, en sí, de la piedra, ¿no? Sí, este tipo de trabajo es... Nada, es muy... A veces hasta es frustrante, ¿no? Y a veces uno lo abandona. Pero realmente esto me llevó un año, nada, en un trabajo, jornadas de, no sé, 5, 6 horas. De todas maneras, como yo tengo, digamos, otras tareas que tienen que ver con la docencia y demás, no era que estaba totalmente todo el tiempo... Claro, no le dedicás el full time, por supuesto. Pero una emoción muy grande porque este trabajo, yo lo comencé allá por el 2007 y lo abandoné. Lo cajoneaste, como... Lo cajoneé, tal cual. Y bueno, el hecho de venir a Tres Arroyos, creo que fue una motivación a terminarlo, tal cual. José, ¿cómo continúan tus actividades artísticas en Claro Mecó ahora? ¿Cómo las adaptás? Más allá de lo que tiene que ver, por supuesto, con esto que lo podés llevar con vos a donde vaya, el resto de las actividades, la docencia y demás. No, yo... La docencia por ahora queda, digamos, a un lado, porque, bueno, ya tengo mi edad, pude retirarme, así que, bueno, ya cumplí con esa tarea. Y en cuanto a lo artístico, yo básicamente vine a Tres Arroyos porque necesitaba hacer un impas de todo. Pero, bueno, uno es tan inquieto que nunca... Veo el impas que estás haciendo. Sí, qué sé yo. Digo, ¿no? Uno puede hacer un impas con determinados materiales, pero la cabeza sigue dando vuelta. Y a veces, tomando un café, uno empieza a jugar con una servilleta y logra una escultura, qué sé yo. Y además, también caminando por Claro Mecó, te podés encontrar con materiales que te llamen, me imagino, a ser tallados. Sí, absolutamente. ¿Estás juntando piedritas en Claro Mecó? Mirá, estoy observando paisajes vírgenes muy hermosos que necesitan una pequeña intervención como el vivero. Así que vamos a ver si acercamos algún proyecto a la comunidad de Claro Mecó que tenga que ver con el vivero y con la idiosincrasia de la localidad. Sin, siempre digo esto, ¿no? Sin afectar demasiado lo que ya es, ¿no? Sin ser un, qué sé yo, ahí un loco que quiere modificar el paisaje y demás. Solo embelleciéndolo. Simplemente haciendo, sí, nada, dándole un toque allá a lo que en sí mismo tiene Claro Mecó, ¿no? Tenemos que ir cerrando, José, porque tenemos otros compromisos también con el programa, pero queríamos de esta manera y a través de estos minutos poder visibilizar lo que es esta muestra que está aquí hasta fines de mayo y vamos a ver si sobre los últimos días del mes la gente alcanza a disfrutarla y si no tendrás que renovar la apuesta y volver a traerla o por qué no en el espacio de arte Claro Mecó. Sí, sí, ahí estuvimos hablando con las autoridades. Sí, yo ojalá, ojalá esto pase pronto. De última, esto es lo menos importante, ¿no? Lo más importante creo que tiene que ver con nuestra salud y la salud de toda la comunidad. Pero bueno, ojalá podamos acercarlo en otra oportunidad y ver que no termina en mármol, sino que hay un montón de materiales más que nos dan mucha expresión y nos puede llegar a conmover también. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Esta es la primera charla de café que tenemos, pero seguramente te volveremos a compartir en este programa. Muchas gracias por ahora. No, gracias a ustedes y, bueno, salud. Muy bien, salud. Es lo que más necesitamos en este momento. Y así entonces desde la sala Jaca, desde el Museo Mulazzi que amablemente nos abrió las puertas, un privilegio en este momento, les compartimos lo que está haciendo esta exposición aquí, Reunión Lítica. Hay más muestras, pero bueno, ya volverán a reanudarse cuando la situación así lo permita. Por ahora vamos a una pequeña tanda publicitaria y regresamos con más charlas de café. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.